La noche del pasado 13 de mayo se dio a conocer la triste noticia que ha cimbrado el mundo de la música mexicana, el cantante Yoshio perdió la vida por complicaciones derivadas del COVID-19. Luego de que su estado de salud se reportara como crítico hace apenas algunos días, el cantante Yoshio, el samurái de la canción fue hospitalizado el pasado 2 de mayo. La noticia fue confirmada por su esposa, quien señalan se mantuvo a su lado durante las últimas y difíciles semanas que el artista luchaba contra la afección. Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio estuvo internado algunas semanas en el hospital de Xoco de la Ciudad de México desde el pasado 2 de mayo al presentar algunos síntomas de coronavirus. El artista, de quien sus familiares y amigos cercanos compartían su evolución, se encontraba sedado y entugado reportando su salud, en estado crítico lo cual se fue agravando más con el paso de los días, dando paso a el pronóstico era devastador, declaró Marcela Hernández, su esposa, quien lo informó en su momento. Asimismo reveló que los doctores le confesaron que el cantante, era el paciente más grave que tenían por lo que sus esperanzas de vida eran casi nulas. Marcela señaló que ella y su familia dieron negativo al virus, sin embargo, su empleada doméstica fue aislada ya que también fue contagiada. En tanto, la familia agradeció a todos en los últimos días, los mensajes de aliento que escribieron en la cuenta de Twitter del artista. Agradecemos enormemente sus oraciones, apoyo e infinidad de buenos deseos. La tarde de ayer miércoles 14 de marzo, el triste desenlace se dio a conocer, Yoshio había partido perdiendo finalmente la batalla ante el COVID-19. Hoy el mundo de la música se despertó despiendo a Yoshio con varios mensajes emotivos en los que miembros de la comunidad artística dan el último adiós a un gran amigo y cantante. Por su parte, periodistas del medio artístico como Pati Chapo y Gustavo Adolfo Infante confirmaron la triste noticia. Lamento informar que Yoshio falleció por complicaciones de COVID-19. Descansa en paz querido amigo. El periodista Gustavo Adolfo Infante también compartió la sensible noticia. Estoy en condiciones de informar que lamentablemente falleció mi amigo, el gran cantante, el samurai de la canción arroba Yoshio Oficial hoy a las 16.50 horas víctima de COVID-19. Me lo conforma Marcela, su esposa y compañera de vida. Muchas otras figuras se sumaron a las condolencias por la triste partida del cantante, Máxime Wauxide. Con gran pena les comunicó que falleció Yoshio. Gran cantante. Gran amigo. Mi más sentido pésame a su esposa Marcela y a sus hijos. Descanse en paz. Además de otros periodistas y artistas del medio como Laura Zapata, Aida Cuevas, Adela Micha, Mariano Osorio, Susana Zabaleta, Sergio Mayer y muchos más se unieron a los mensajes de despedida para el querido artista. Me duele el pecho de escuchar esta noticia. Una gran pérdida para el mundo de la música, pero es una pérdida aún más grande para los que tuvimos la fortuna de conocerte. Tendré a tu hermosa familia en mis oraciones. Descansa en paz querido Yoshio. El cantante mexicano de origen japonés triunfó en las décadas de los 70s y 80s por grandes éxitos que reflejaron su herencia y su estilo, como las canciones Samurai, Lo que pasó, pasó, reina de corazones y a mi manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!